Por indicaciones del Presidente Nacional de la Confederación Nacional Campesina, Ingeniero Cruz López Aguilar, fue removido del cargo Raúl Ernesto Villa Villegas, quien hasta hace días era el dirigente de la CNC en Nayarit. La destitución de Ernesto Villa Villegas está basada en los artículos 32, fracción tercera, y 71, fracción primera y segunda de los estatutos que rigen la vida interna de esta organización. En su lugar, fue designado en calidad de delegado especial el Dr. Julián Rodríguez Sesmas, quien ante las cámaras y micrófonos de Nayarit.com.com, dijo que uno de sus compromisos con este nombramiento es unificar a todos los campesinos del Estado, además de buscar las formas que todos y cada uno de ellos tengan para un mejor estilo de vida durante los próximos años. Me designa como delegado el líder nacional de la CNC, el diputado Ingeniero Cruz López Aguilar. La razón es porque existe poco entendimiento entre las diferentes expresiones del cenecismo en la Liga y el compañero Villa Villegas. Cuando se le preguntó al entrevistado qué sabía él de los campesinos nayaritas, contestó. Pues que son unas gentes muy trabajadoras, muy esforzadas, que desafortunadamente las lluvias atípicas los han perjudicado mucho en lo de su trabajo, en lo de la producción, y que se ha venido luchando para obtener recursos tanto del gobierno del Estado como las instancias federales para poder paliar un poco la situación tan difícil por la que atraviesan. Nosotros tenemos un gran interés de sumarnos a su esfuerzo y de expresarles nuestro deseo de que las cosas avancen en sus soluciones de la mejor manera. Por otra parte, el de la voz agregó que Ernesto Villa Villegas sigue siendo cenecista. El compañero Villa Villegas sigue siendo cenecista. Se releva de la responsabilidad de la presidencia porque la dirigencia nacional lo considera así necesario para trabajar sobre la unidad del cenecismo. De igual manera, Julián Rodríguez Sesmas expuso que su compromiso con los campesinos nayaritas es atenderlos y servirles en todo lo que se pueda, pero siempre buscando su beneficio. Es invitar a todos los compañeros de la CNC, sin excepción a todos, para que dialoguemos y que juntos, de manera organizada, unidos, podamos luchar para que el nivel de vida de los productores rurales mejore. Finalmente, al cuestionarle quién era y de dónde venía Julián Rodríguez Sesmas, el delegado especial contestó. Yo formo parte de la dirigencia nacional de la CNC. He tenido la fortuna de ser presidente municipal en mi tierra natal, en el municipio de Tuzantla, del estado de Michoacán. He tenido la fortuna de ser dirigente de la liga allá en el estado. Presidente del comité directivo estatal en Michoacán. He tenido la oportunidad de ser dos veces diputado local. También la experiencia, pues muy importante, de ser diputado federal en alguna oportunidad. Y ahorita me desempeño como presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de la CNC. Gracias por ver el video.